Música Los inmigrantes viajaban sin ninguna medida de seguridad que en una embarcación no acta para la travesía cuando fueron detectados cerca del municipio de Acandí en el Golfo de Urabá por los radares de la Armada Nacional. Detecta una lancha tipo Corvina con casco en fibra de vidrio, a bordo se encontraban 22 inmigrantes irregulares, al tenerlos a bordo de la unidad se les suministra alimentación, se les suministra ropa seca y se proceden a traer al puerto más cercano que es el puerto de Turú. Los viajeros arribaron a Oroba procedentes de Ecuador donde contactaron a dos tripulantes para que los transportaran hasta Panamá, pagando en promedio unos 600 dólares cada uno por su paso hacia Centroamérica. Salimos de Cuba con la necesidad de llegar a los Estados Unidos y tenemos el inconveniente de que realmente la forma de cruzar Colombia es ilegal, pasando inclusive arriesgando nuestras vidas en un bote pequeño. Los inmigrantes aseguraron que su viaje es motivado por las precarias condiciones económicas que viven en su país, al punto que prefieren correr el riesgo haciendo esta travesía. Sí, pero prefieren morir que vivir en Cuba. En lo corrido del año las autoridades han retenido 127 inmigrantes ilegales en Urabá, mientras que el año pasado fueron sorprendidas en la misma situación, 152 personas extranjeras de países tan remotos como Nepal. Desde Turbo, Raúl Pérez, Teleantioquia Noticias.